Hola a todos, mi nombre es Edwin Rodríguez. Una vez más quiero presentarles un video tutorial acerca de la replicación de bases de datos con el sistema manejador de bases de datos Oracle Database 12C sobre dos máquinas virtuales Windows Server 2012 utilizando el virtualizador VMware. Inicialmente y para comenzar necesitamos haber creado previamente las máquinas virtuales con la instalación de Oracle Database 12C juntas máquinas. Asimismo necesitamos validar el tema de configuración de red y para eso pues de una manera breve voy a mostrarles como se puede hacer. En este caso tenemos acá dos máquinas, la máquina Server 2012 Master y la máquina Server 2012 Esclavo. Podemos configurarles de dos maneras. En un video anterior de bases de datos espejo habíamos configurado con el adaptador de red de las máquinas con Bridge. En este caso vamos a utilizar el Host Only, que es una red privada con el host físico y vamos a seleccionarla tanto en la Master como en la Esclava. Como podemos ver acá ya está seleccionada. Y vamos a realizar la configuración de red de estas dos máquinas. Entonces entramos acá al centro de red y recursos compartidos, cambiar configuración de red, conexiones de red y debemos nosotros colocar un direccionamiento que está dentro del segmento que hemos definido en el adaptador de red de nuestro equipo de juegos físico. En este caso estamos en el segmento 192.168.48.3 y la puerta de enlace es 192.168.48.2 Eso lo hemos definido para la máquina Virtual Master. Ahora, de igual forma debemos definir para la máquina Virtual Esclavo. Entonces, recordemos, esta es la punto 3. Vamos a ir rápidamente aquí a la Esclavo. Verificamos acá en centro de recursos compartidos, conexiones de red y validamos de que esté dentro del segmento este adaptador. En este caso, hemos colocado el 4 con la misma información, o sea, está bien configurado. Entonces, vamos a verificar, a validar de que realmente hay comunicación entre estas dos máquinas. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente con un pin desde consola. Estamos en la máquina Esclavo. Vamos a verificar nuevamente la configuración con iConfig. Y miren, acá nos informa que tenemos la 192.168.48.4 Vamos a hacerle pin, de una manera breve, a la máquina Master, que es la 192.168.48.3 Perfecto. Efectivamente hay comunicación. Ahora vamos a ir al Master y vamos a hacer un pin a la .4. Entonces quedaría así, 192.168.48.4 Perfecto. Entonces, este es el primer paso de verificación para continuar con este procedimiento. Si no hay comunicación acá, pues vamos a tener inconvenientes más adelante y no sabremos exactamente en dónde es el inconveniente. Entonces, de aquí tenemos un valor agregado, puesto que ya tenemos conectadas nuestras máquinas. Ahora podemos iniciar con el proceso de configuración. Y bueno, para el proceso de configuración vamos a ir a la máquina Esclavo y vamos a ingresar con el comando NetSea, que es un comando de al asistente de red del Oracle. Aquí tenemos que configurar el TNS Names para poder conectar en red los servidores de Oracle. Esperamos que inicie el asistente para iniciar con el proceso de configuración. Entonces bien, vamos a crear acá la nomenclatura. Vamos a dejarla local, mira acá ya está. Entonces le damos en siguiente, siguiente y terminar. Ahora vamos a hacer uso del NetManager. Vamos a buscarlo aquí. Hago una salvedad. Esto se puede hacer por medio de los asistentes. O bien sea, se puede hacer manualmente en el caso de que haya conocimientos más profundos acerca de este tema. Pero acá lo vamos a hacer con los asistentes para hacerlo mucho más práctico. Desglosamos acá local, nomenclaturas de servicios. Aquí ya tenemos, pero entonces vamos a eliminarla y a crearla nuevamente para que ustedes puedan ver el procedimiento. Entonces, este nombre de servicio de red, vamos a llamarlo como lo teníamos antes, debe master. Vamos a darle siguiente. Vamos a utilizar el protocolo TCPIP. El nombre del host lo verificamos acá. De este host de la máquina esclavo. Que en este caso es servidor2. Lo podemos ver acá, servidor2. Entonces vamos a ubicarnos acá, vamos a servidor2, el nombre de nuestro host. Le vamos a dar siguiente. El nombre del servicio lo vamos a llamar Oracle. Damos siguiente y terminar. Para probar vamos a hacerlo mediante un TNS pin. Para validar de que realmente se creó el TNS names correctamente. Entonces vamos a... Db master. Bd master. Bd master. Efectivamente ahí está correctamente. Se hizo el pin correctamente. Tsn pin. Entonces, ahora vamos a iniciar. Ya completado este otro paso. Vamos a ir a... Vamos a cerrar acá. Y vamos a dirigir. Vamos a darle guardar. Y vamos a irnos a... Aquí al SQL Developer. Y bueno, aquí ya hemos creado un usuario. Un esquema. Un usuario llamado salud. Y... Pues como pueden verificar acá no hay tablas ni nada por el estilo. Si vamos al master. Y volvimos a SQL Server. Entonces acá podemos ver que aquí está la base de datos completa. Con sus tablas y con sus datos. Está poblada la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es una réplica. Aquí en la esclavo. Eh... De que manera lo vamos a hacer. Debemos hacer el... 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 El db link. Y lo vamos a hacer a través de... De estos... De estas sentencias que vamos a ver acá. Entonces, eh... Vamos a copiar acá. Esa sentencia ya la tengo lista. Ya la... La voy a explicar. Vamos a pegar acá en la conexión. Pero vamos a crear la conexión. Vamos a hacerle la conexión de salud. Vamos a... Volver a conectar. Vamos a desconectarnos mejor. Y volvernos a conectar. Vamos a esperar que... Se efectúe. Y vamos a conectarnos. Perfecto. Ahora vamos a pegar el código del db link. Y aquí lo explico. Entonces, aquí... Este es el nombre del db link. Este es el usuario. El código de luz se va a conectar. Esta es la contraseña. Y esta parte de descripción. Usted se preguntará. Y bueno. De donde sacamos esa... Esta parte. Y es muy sencilla. Vamos a irnos al master. Y vamos a... Hay una forma fácil de... De saberla. Y vamos a ir acá. Al directorio. De... De el oracle en product. La versión. En este caso 12.2.0. Db home. Network. Y admin. Y aquí vamos a ir a este archivo. Tsnames. Y vamos a copiar. Esta parte. La descripción. De el Tsnames. De nuestro master. Y vamos a pegarlo. Acá en este... Acá en este... Espacio. Porque ahí es donde vamos a crear. El enlace. Entre la... El server. Esclavo. Con el master. Y pues vamos. Obviamente. A ejecutar. Acá. Pues está el nombre. Del Tsnames. Verificamos nuevamente acá. Tal cual. Lo pegamos desde aquí. Hasta acá. Lo pegamos acá. Y le damos. Ejecutar. Listo. Ya ha sido creado. Perfecto. Entonces. Para probar. De que realmente. Se enlazaron. Nuestros servidores. Vamos a. Hacer una pequeña consulta. Con la siguiente sentencia. Hacerle select. Asterisco front. Vamos a decirle. De. De la tabla. Cerramos acá. Vamos aquí. A la SQL. Del master. Vamos a usar la tabla EPS. Entonces vamos a decirle. Que. De la tabla. EPS. A través de. El enlace que hemos creado. Que se llama. Debe. Y vamos a ejecutar. Esta sentencia. Y efectivamente. Miren. Aquí nos arroja. Los datos. De esa. De esa tabla. Y si podemos ver acá. Acá no tenemos ninguna tabla. No hay ninguna tabla. Acá en este lugar. Sí. Porque. La está sacando de acá. De. De la conexión. Del enlace. Que se creó. Con. El Windows Server Master. Sí. Y acá no hay ninguna tabla. Perfecto. Bien. Ahora entonces vamos a. Hacer una vista materializada. Para la réplica. Una réplica de cada cinco minutos. Que actualice. Y para eso entonces vamos a. A dirigirnos a la fuente. De nuestra base de datos. Al Server Master. Y vamos a. Hacer acá una. A crear un. View Log. Donde vamos a establecer los parámetros. Para esta vista materializada. Y vamos a usar esta sentencia. Acá especifica. Acá especifica. Cuál es la tabla. Sobre la cual vamos a. Hacer la réplica. Y obviamente. Desde qué esquema. Estamos ubicados en el esquema. Salud. Entonces vamos a. Ejecutar esta sentencia. Y perfecto. Perfecto. Se creó la. El View Log. Materializado. Entonces ahora vamos a dirigirnos. A nuestra. Máquina esclava. Y vamos a. Ejecutar la sentencia de la. Creación de la vista materializada. Con eso vamos a utilizar. Esta sentencia de aquí. Trabajar. Sobre la misma conexión de salud. Vamos a crear aquí la vista. La vamos a llamar. Salud replicada. Y vamos a decirle. Que refresque. Cada cinco minutos. Y vamos a ejecutar. Esta sentencia. Perfecto. Se ha creado la. La vista materializada. Salud replicada. Vamos a verificar acá. Y efectivamente. Ha sido creada. Y pues aquí están los parámetros. Bien. Y ahora pues. Vamos a ver los datos. De la vista materializada. Y efectivamente. Aquí está. Toda la. La información de la tabla. De nuestro server master. Entonces. Efectivamente. Todo quedó bien. Y pues. Las actualizaciones. Se van a llevar aquí. Cada. Cinco minutos. Va a refrescar. Entonces pues. Hasta aquí. Es este video tutorial. Espero les. Sirva de mucho. Hasta una nueva oportunidad. Hasta la vuelta. ¡Suscríbete al canal!